Los papeles mal escritos no soy yo No me quieres encontrar en los fetiches Estas cosas no devuelven las miradas Que no cubren tus cajones mis pedazos Ahí no estoy Y si empiezas a esfumarse nuestra imagen es mejor Esas cosas ya no llevan nada mío Y es verdad que los escombros se parecen entre sí Y si me quieres hablar no lo hagas con mis cosas Si me quieres oír no escuches mi canción Si me quieres ver no busques nuestras fotos Si me quieres ver no lo hagas con mis pedazos Si me quieres ver no lo hagas con mis pedazos Si no vuelven a ser tuyas nuestras horas Y si encuentras algo mío en cada intento No me pides que aparezca solo en sueños Para no esconderme en tus silencios Y si me quieres hablar no lo hagas con mis cosas Si me quieres oír no escuches mi canción Si me quieres oír no lo hagas con mis pedazos Y si me quieres ver no busques nuestras fotos Y que todos vos sabés No estoy en salones Llamame a pasar Llamame a pasar Si quieres ¡Gracias!